Música Hay miles de palabras con las que no podemos expresar un te amo Eres la mejor Porque me exiges día a día I love you, mam Merci, mam Música Tú vas a cien, yo voy a pie Siento que todo me pesa Todos allá yo me quedé Siento que todo me pesa Pero no pienses que yo seguiré